Lo mismo que un muñeco que necesita cuerda O que un presente inserta que nada nos recuerda Quedó sin movimiento, mi corazón enfermo Mi obispo de luto, un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste, perdí todo en la vida La fe, las esperanzas, y se me abrió querida Esperaría que vuelva, y por favor recuerda Que soy como mi hija, que necesitarás ¡Gracias!